Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, esto es Semana, nos conectamos una vez más con ustedes, hoy es 11 de septiembre, para hablarles de un caso que ocurrió en Bogotá, la campaña se ha visto opacada por actos de violencia, vimos el fin de semana lo que ocurrió en Cali, en un evento con Wilson Ruiz y con Alejandro Eder, candidatos a la alcaldía de esa ciudad, y la semana pasada vimos unos videos de lo que le pasó a Iván Díaz, candidato al Consejo del Centro Democrático, quien fue golpeado en la universidad pedagógica en pleno corazón financiero de la ciudad, y está con nosotros justamente para conocer qué fue lo que le pasó. Iván, bienvenido a Semana, ¿cómo le ha ido? Hombre, como se ve en el video, pues, los hechos son difíciles de rodear, fue una golpiza, casi me matan, afortunadamente, pues, está mi familia para rodearme, amigos, ha habido mucha solidaridad de parte del partido, de parte de los medios de comunicación, y ya estamos mejor y vamos a seguir dando la lucha, pero obviamente queda un sentimiento de tristeza terrible, y pues quiero agradecer a Semana que me invita a este espacio, solidarizarme también con Semana, que ha sido blanco de ataques terribles por parte del gobierno, que lastiman terriblemente la libertad de prensa, estamos en un momento muy difícil para expresarse precisamente, y pues, nadie más que Semana conoce lo que es estar bajo este tipo de amenazas, creo que es un medio excelente para llegar a dar este tipo de denuncias, de información, así que nada, muchísimas gracias a Semana a todo el equipo y pues a sus espectadores y a quienes lo leen. No, es que lo que le pasó a usted, Iván, le hubiera pasado a usted o a cualquier otro candidato de cualquier otro partido político, hay que rechazarlo, porque es que imagínese usted, en medio de la polarización que hay en nuestro país, lo único que nos faltaba es esto, que ni siquiera los candidatos puedan hacer campaña, porque entonces los van a agredir, le contaba ahora, lo de Wilson Ruiz, del fin de semana fue totalmente bochornoso, atacan a una persona de su esquema de seguridad, lo iban a, le intentaron quitar el arma, lo agredieron con un cuchillo, o sea, en fin, el nivel de la campaña, la agresividad está demasiado alta, pero Iván, entonces, volvamos a ese día, ¿qué estaba haciendo usted en ese lugar? ¿Cómo empezaron a agredirlo? Cuéntenos eso. Hombre, cuando uno cuenta tantas veces lo mismo, uno se empieza a escuchar a sí mismo de una manera, un tal extraño, un tal artificial, un poco artificial. Ese día estábamos repartiendo una publicidad que yo acabo de compartir en Twitter, para que me siguen, para que puedan ver la publicidad que estamos repartiendo. Estaba, estaba. Pues, yo la estaba repartiendo y me estaban tomando fotos mientras la repartía, básicamente, una publicidad que dice, está cansado de los marihuanos en los parques, deme su voto, porque pues, no solo soy el candidato que va a lugares donde muchos otros candidatos no se atreven a ir, también soy el candidato que se atreve a hacerse preguntas que muy pocos candidatos se atreven a hacer. Y yo ya había tenido problemas por este tipo de publicidad. Me habían acusado de ser pampletario, de querer incentivar a la limpieza social, de cosas totalmente salidas de todo contexto que solo caben en la imaginación de un izquierdista violento. Y, pues, ese día estábamos repartiendo la publicidad, pegábamos un, pegábamos un, un, una ficha y me quedaba ahí hablando con quien se me acercaba a preguntarme, pues, que qué estábamos haciendo. Ese día estábamos alrededor de la Sergio Arbolea, que, pues, es un nicho para, para, para los votantes de derecha, es la, la universidad fundada por el gran Álvaro Gómez, como, como no. Y, pues, después de, de, de estar alrededor de, de la Sergio Arbolea decidimos subir. Es muy fácil hacerme el, el, el rastreo ese día, porque, pues, como te digo, siempre donde yo estaba ponía el, el el afichito para hablar con la gente. Y ahí hay un montón de cámaras. O sea. Además es que son dos cuadras, ¿no? De la Sergio Arbolea a la Pedagógica son dos cuadras. Precisamente, precisamente, que están diciendo que yo me bajé en una camioneta frente a la universidad. O sea, estoy esperando las grabaciones de, de, de las cámaras de seguridad alrededor. Quiero que, que el, el país pueda ver las agresiones de telas, de las que fuimos víctimas. Y que constantemente estábamos tratando de desescalar la situación, que es algo muy importante. Constantemente estábamos llamando a la comunidad a que llamara a la policía, a que, a que, pues, grabara la situación. Sin embargo, pues, la comunidad está aterrada, la comunidad alrededor de estas pequeñas marquetalias que se han creado alrededor de, de las universidades públicas, con la excusa de la autonomía universitaria. Es terrible. La, la comunidad está terriblemente asustada de, de, de lo que estos jóvenes puedan hacer. Y no me atrevo a decir que eran estudiantes. Ellos se reconocían a sí mismos como, como miembros de, de la pedagógica, porque, según ellos, en su universidad no se, no se podía, eh, pues, repartir este tipo de publicidad. Pero, pues, no quiero, como, como dicen por ahí, estigmatizar, no, no me mostraron el carnet. Sin embargo, pues, se identificaban como jóvenes de la universidad pedagógica. Y ayer estaba hablando con, con un amigo opositor, Santiago Giraldo. Y él me cuenta que, pues, el estudio precisamente es la universidad pedagógica y, y me compartía la, la impresión de que la universidad pedagógica estaba mucho más, eh, feliz, felicista que el resto de universidades. Es una universidad que tiene un andamiaje ideológico mucho más orientado a la toma de, de, de acciones violentas que el resto son universidades públicas que por sí también están terriblemente infiltradas por, por, estas organizaciones no solo criminales, sino ideológicas, burocráticas, ideológicas que se están gastando miles de millones para continuar estas, estas dinámicas de violencia y instrumentalización de la juventud que debemos frenar. Y hay que empezar a reabrir el, el debate sobre, ¿vale la pena mantener la autonomía universitaria a costa de la democracia misma del país? Yo creo que no, yo creo que debemos empezar a, a, a reabrir ese debate. Iván, entonces, nos está contando ese momento, ¿cuántos jóvenes eran? Y decimos jóvenes porque como usted lo dice, no tenemos la certeza de que sean estudiantes de la pedagógica. Se presentaron como estudiantes de la pedagógica, pero eso se determinará. ¿Cuántos eran y qué le dijeron antes de pasar a la agresión? Bueno, el grupo era bastante grande, pero quienes participaron propiamente de, de la agresión eran cuatro jóvenes, hombres, entre dieciocho yo supongo, en veintitantos años, tenían indumentaria de skinheads, la estética, la, la, se, se calveaban, tenían pues tatuajes alusivos a ese tipo de, 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 de cultura urbana y antes de iniciar la agresión comenzaron pues a llamarnos mascotas del paramilitarismo que es sumamente, sumamente racista, paramilitares, asesinos, etcétera. Y nosotros hasta cierto punto estábamos recibiendo pacíficamente las, las, los insultos, todo esto de poner la otra, la otra mejilla, etcétera. Comenzaron a dañar la publicidad que como te digo, uno ponía para que se acercaran, siguieron insultándonos y en algún momento pues mi hermano le dijo como respeten el trabajo de, de las otras personas porque no iban a dañar la publicidad. Y ese fue el detonante. Ese fue el detonante, sacaron como, como te digo, sacaron no solo tambos que fue con lo que sufrimos las agresiones principalmente, sino también sacaron un arma blanca con, con la que muy al inicio de, de, del, del problema, del conflicto me intentaron agregir y pues yo me, reaccioné tirándome hacia atrás y no es la primera vez que yo veo violencia. Yo soy del sur de la capital, yo he experimentado situación violenta desde que, desde que soy muy joven, trabajé pues en, en la calle como muchos jóvenes han tenido que trabajar en, en Colombia y pues conozco lo que es la violencia, no le tengo miedo a la violencia y aunque me sacaron un arma, yo le dije pues no les voy a correr, comencé a decirles, se creen mucho porque están armados, porque son gavilleros, acá está la comunidad con nosotros porque pues había comunidad viendo lo que te digo, eso no sucedió en, en un sitio apartado, yo, yo he visitado, eh, eh, Villalisa, eh, el Amparo, las Lomas, Diana Turbay, y en ningún lugar me había pasado absolutamente nada más allá de, 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 de la recriminación de, de, de alguien de izquierda que dijera, hey, esos son los del centro demoniaco y cosas así, muy normales. Pero eso es habitual que ocurra, ¿no? Que usted vaya a un barrio y de pronto a alguien no le guste, pero siempre y cuando no pase ni a la agresión física ni verbal, pues no hay problema. Precisamente, o sea, uno de aguantar, uno sabe aguantar, uno no, 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 no va a reaccionar violentamente, pero estas personas no nos estaban dando espacio al diálogo, no, absolutamente nada, esta gente nos quería matar. Y, pues, tocó hacerles frente, yo, lo que, lo que te digo, no estaba dispuesto a correr porque parte de mis propuestas están en empoderar a la ciudadanía para que, pues, busquen el porte de armas y puedan enfrentarse, no solo a la criminalidad común, sino a las bandas criminales y a los grupos organizados de criminalidad que ya están tocando la puerta. En Usme, en el centro, el tren de Aragua y todos estos carteles criminales que se han venido importando desde Venezuela. Y, pues, muy mal haría yo si dando este mensaje de empoderar a la ciudadanía y de decirles que sean valientes hubiera salido a correr, ¿no? ¿No les parece? Pues, eso fue lo que creíamos, eso es lo que yo siento. Más de ser una creencia, eso es un sentimiento. Yo creo que la comunidad, la única manera de protegerse a sí misma es precisamente teniendo la capacidad de enfrentarse a las situaciones que las están poniendo en peligro. En Colombia hay un arma por cada cinco habitantes y hay un policía en Bogotá por cada 500. ¿Cómo vamos a esperar que la policía nos proteja a todos? También decían, ¿va a pedir un esquema de seguridad para andar para arriba o para abajo? ¿Qué mal haría yo si le quitara la poca seguridad que tiene la ciudadanía? Esto no es un asunto que se vaya a solucionar a punte de fuerza pública, eso no es un problema que se vaya a solucionar con medidas gastócratas. Es decir, vamos a poner una infinidad supuestamente de drones como algunos candidatos proponen, vamos a poner una infinidad supuestamente de cámaras inteligentes que supuestamente van a hacer reconocimiento facial, vamos a poner un policía por cada cuadra. Nada de eso va a suceder. Lo que puede suceder para enfrentar esta criminalidad es que hagamos un punto aparte en la cultura colombiana de ser víctimas de esta violencia organizada como forma de activismo político y esta violencia general. Hagamos un punto aparte en decir que esta criminalidad no tiene derecho a existir, los que tenemos derecho a existir somos los ciudadanos decentes. Entonces, hagamos esa, demos esa discusión y pues démosle el voto a quien esté tratando de hacer de esto políticas públicas, que en este caso, pues en mi candidatura imposible no aprovechar el espacio para pedirle a la ciudadanía que se sume a estas discusiones y que me dé su apoyo, por supuesto. Iván, ya nos contó entonces de ese enfrentamiento, de la pelea, presumo yo que ocurrió. ¿Y usted fue al médico? ¿Tuvo días de incapacidad? ¿Fue a medicina legal o cómo fue la cosa? Pues ven de término de medio relatar un poquito más el problema. Te digo que esta persona suelta el cuchillo es el que tenía pues la estética más llamativa entre el grupo, un tipo que estaba totalmente calvo y tenía muchos tatuajes en la cabeza, en la parte de la cabeza. Espero que sea el primero en identificarse. Este man, cuando suelta el cuchillo, yo le estoy diciendo como son unos gavilleros, son unos alzados porque tienen armas. Suelta el cuchillo y se me arroja encima y me tira al piso. Y pues cuando me tira al piso se cae mi celular. Mi hermano dice, pilas que nos van a robar. Se agacha a recoger el celular y le pegan con un tamo en la cabeza. También lo rompen en la cabeza. Empieza a salir sangre. Yo me levanto como puedo del suelo y ahí es que empieza como una pequeña riñada en la que ellos creían que nos iban a sacar corriendo y que nos iban a robar unas bicicletas porque esta es una campaña sin muchos recursos y yo me estaba transportando en bicicleta también en esta situación. Y creían que nos iban a robar y nosotros no estábamos, pues como te digo, dispuestos a acobardarnos. Así que el enfrentamiento Bruno... Yo le pongo 3-5 minutos, pero uno no es el mejor midiendo el tiempo en esas situaciones. En un momento de esos, claro. Precisamente, pero se extendió bastante y estoy seguro de que en las cámaras pronto va a salir y pronto vamos a ver con detalle las situaciones que te estoy relatando. Pero ellos en algún punto empiezan a ver que se empieza a amontonar mucha gente y como te digo, nosotros constantemente estamos tratando de llamar a la comunidad diciéndole ellos son unos ladrones, ellos son unos violentos, etc. Y en algún punto ellos yo creo que ven mucha gente y se asustan y salen corriendo. En ese momento yo pienso, ¿puedo irme enseguida? ¿O puedo dar el mensaje precisamente que te estoy diciendo de que no se le debe correr a esta gente, de que la política y los políticos y los líderes debemos empezar a cambiar la forma de vernos a nosotros mismos y comenzar a ser más empáticos con la ciudadanía que está sufriendo estos problemas que yo sufrí el día viernes? O sea, a mí eso me pasó por ser candidato, pero la comunidad alrededor de la universidad pedagógica está secuestrada. Como lo estaba la comunidad alrededor de la estación de banderas durante las tomas criminales de hace un par de años y como lo está la comunidad alrededor de ciertas sedes de la distrital, de todas las sedes de la distrital y en parte la universidad nacional de la cual pues soy egresado y conozco muy bien la situación allá. Hay definitivamente que intervenir y pues lo que te digo, después de este problema me tomé el video ahí mismo para dar el mensaje, no porque estuviera... Pero Twitter le cerró la cuenta, ¿no? Por ese video, ¿ya se la reactivaron? Sí, sí, señores. Duró muy poco y fue por un redlock de ese video, ni siquiera fue por el video, extrañamente. Me demoró un poco en borrarla porque no quería pues borrar la publicación, pero no me estaba dando cuenta que no era precisamente la publicación que yo había puesto, sino un redlock de esa publicación, así que fue muy fácil reactivarlo. Bueno, pero ya bueno que haya reactivado su cuenta. Iván, se nos está acabando el tiempo en... ¿Ven a medicina legal? Sí, sí, señor. Qué pena contigo y con tu audiencia extenderme tanto, pero no quiero dejar espacios malentendidos. Después de eso fui directamente a medicina legal. No debería decir eso por situaciones de seguridad, pero yo vivo en Puente Aranda. Así que yo dije, voy a ir a la URI de Puente Aranda, voy a hacerme los exámenes allá y después me voy con mi familia, normal. Yo no sabía, por inexperiencia, es la primera vez que voy a poner un denuncio de estos, que antes de ir a medicina legal tocaba ir a examinarse en el hospital de las urgencias. Ya estando en la URI de Puente Aranda, me dicen que tengo que ir a urgencias, así que voy al hospital de Kennedy, donde me atienden y donde llega la policía, llega Sijín, tomamos el registro fotográfico, etcétera, que ya está compartido. Y me habla el superintendente a cambio del plan Democracia. Y él me guía en el proceso de hacer la denuncia, que ya va muy adelantado y espero que pronto concluya en la captura e individualización de estos criminales. Y ojalá así suceda. Pues Iván, candidato del Centro Democrático al Consejo de Bogotá, pues gracias por haber estado con nosotros y habernos contado lo que le pasó, que definitivamente no debería ocurrirle ni a usted ni a nadie en la política. Yo creo, escuchando lo que usted nos está contando, es que eran jóvenes que le gusta temorizar a la comunidad y querían robarlos, ¿no? Yo creo que fue un caso de intolerancia. ¿Una mezcla de todo o qué? Fue un caso principalmente de intolerancia política. Vieron la publicidad del Centro Democrático y creyeron que nos podían robar precisamente por este ideal de que la gente del Centro Democrático supuestamente somos todos blanquitos ricos y super gomelos y creyeron que éramos víctimas fáciles. Y no lo éramos. La gente del sur de Bogotá también está cansada de la criminalidad. También está escuchando las ideas de la derecha. Y pronto va a haber una ola derecha popular, como le llama la izquierda. Una derecha cansada de que la izquierda quiera empeorar las condiciones de vida para los más pobres que se van a comenzar a sumar a nuestros movimientos. Estoy segurísimo de eso. Muchísimas gracias por la invitación. Antes de despedirlo, ¿cuántos días de incapacidad tuvo y cuáles fueron las lesiones? Ocho días de incapacidad. Me tomaron siete puntos en la cabeza, lesiones en los brazos, como puedes ver acá. No, ahí lo que se le ve es el tatuaje, no es la lesión. Acá, este tipo de lesiones. Pues, obviamente los tatuajes las ponen un poco en la pierna, en la espalda, tengo también lesiones. Pero la más grande es la cabeza, que son siete puntos de este lado. Y ha sido la más polémica. Todo el mundo dice, ay, no, imposible que le hayan cosido la cabeza sin rasurarlo, sin calvearlo. Yo no entiendo en qué cabeza cabe eso. La América en ningún momento lo sugirió. Pero bueno, todos sabemos que la izquierda es negacionista. Quiero agradecerte por la invitación. Y pues, qué mal en poco tiempo. Me gustaría que me volvieras a invitar a cualquier espacio. Te lo agradecería un montón. Pero muchísimas gracias. Y espero que estén bien todos en semana. Y que todos los televidentes se solidaricen. Y comiencen, pues, a llegar más apoyos a estas ideas que estoy seguro que son muy benéficas para Colombia y para Bogotá. Iván, gracias por haber estado con nosotros. Seguramente más adelante tendremos otros espacios. Por ahora, muchos éxitos en su campaña. Que, de hecho, las elecciones son el 29 de octubre. Para que ustedes lo tengan en cuenta. Donde pueden elegir alcaldes, gobernadores, concejales y otros cargos de elección popular. Gracias por estar con nosotros. Ingresen a semana.com. Allí encontrarán todas las noticias de Colombia y el mundo. El desarrollo de esto que ocurrió con este candidato. Y la cita con nosotros a través de nuestras redes sociales. Porque saben que estamos a tan solo un clic de distancia. Que tengan un excelente día.